La Secretaría de Finanzas de Oaxaca contempla un refinanciamiento de la deuda pública este año debido a una inflación controlada y la baja tasa de interés que presentan los bancos con mejores opciones de crédito. El titular de esta dependencia estatal, Farid Acevedo López, explicó que la Secretaría a su cargo está en constante búsqueda de las mejores condiciones para poder administrar la deuda pública de 16 mil 800 millones de pesos con instituciones de crédito y 10 mil millones con instituciones federales. Y el otro tema que tiene es la contratación de un fondo de garantía, que son los 503 millones de pesos que si se llegara a hacer la reestructuración o el refinanciamiento se cancela el fondo de garantía actual y se tiene que volver a recontratar. Mientras, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura del Congreso del Estado, Sergio López Sánchez, explicó que lo que se busca con este refinanciamiento es que se pueda renegociar o replantear la deuda de largo plazo y la tasa de interés. Hay acuerdo porque se ha explicado de manera muy detallada, muy detenida, precisar y tener todos la claridad que no se trata de una solicitud de un crédito nuevo o de una nueva deuda que implique el crecimiento de la deuda actual. Adelantó que será el próximo miércoles en sesión ordinaria cuando ya se apruebe esta reestructuración y esta solicitud de refinanciamiento que no implicará el crecimiento de la deuda actual. Meganoticias, Yamilet Carranza.